La seguridad del presidente y el Estado Mayor presidencial, para que no sepa, es un cuerpo de élite, que forma el ejército, el ochenta y tantos por ciento son militares de las armas aéreas, de tierra y caballeros y esto, y el otro 20 por ciento son marinos, y son una élite que se comporta al margen de cualquier ordenamiento, de cualquier ley no escrita, y todo lo que tiene, un presupuesto que depende directamente de la cuenta privada del presidente. O sea, el Estado Mayor, de alguna manera, secuestra al presidente en su ámbito y no sale de él. Entender cómo funciona la Secretaría de la Defensa, cómo funciona la Secretaría de Marina, no se puede entender sin el Estado Mayor presidencial. Lo que exigen la Secretaría de la Defensa y lo que exige la Marina, pues es independencia, de toma de decisiones y de responsabilidades. Entonces, por eso se vuelve interesante que desaparezca el Estado Mayor presidencial. La doctora Olga Sánchez Cordero dijo, a pregunta expresa del CISEN, oiga, ¿y qué pasará con el CISEN? Pues el CISEN ya ni existe como órgano de inteligencia. No desmanteló. No existe, no, fíjate que no. No desmanteló Calderón. Calderón. Y luego Peña Nieto. Porque fue utilizado nuevamente como un instrumento de espionaje político, no de inteligencia, precisamente para prevenir el crimen. Y yo creo que es muy consciente, Andrés Manuel, de esta situación. Al final, ¿qué es lo que empoderó al hombre? ¿Qué le dio la fuerza que tiene para llegar a él? La cercanía con la gente. Entonces, hoy día no puede, en ese mundo de contradicciones, no puede tomar la postura en la que se eche para atrás, marque una barrera y diga el pueblo allá, la gente allá, y aquí el señor presidente. Es correcto. Este tipo de cosas evidentemente nos va a afectar a todos.